Música Oiga pa, se me hace que este año, si va a estar buena la cosecha Dios te oiga hijo Ya ve que últimamente no se ha evado la fregada No ha llovido y si no hay agua, pues no hay nada Vamos a la casa a comer que tu mamá la está esperando ¿Seguro pa? Hijo dime, ¿cómo vas con tu novia? Ya creo que es tiempo que te cases En eso ando Pero la verdad es que no he tenido suerte Por eso no me he casado La verdad es que ya estamos viejos Y no quiero morirme sin conocer a mis nietos No se preocupe pa Te prometo que con esta si me caso Y la casa Se la voy a llenar de puros nietos ¿Eh? No se Es el día en que te conocí Y es el día que eras para mí Me notizaste y me perdí Hasta no saber nada Lo tiempo ¿Qué crees? Hablé con mis padres de nuestra boda ¿Y qué te dijeron? Pues que le pongamos su hecha ¿De veras? Sí Yo también hablé con los míos ¿En serio? Y están que se pelan por tener nietos Pues tú dirás Yo estoy que me muero por ser tu esposa Sí papá No te puedo mentir Cuando Jacinto se fue Vi una camioneta que lo perseguía Y tengo mucha preocupación Acompáñame al rancho Hija Jacinto está bien en el rancho Posiblemente esa troca es uno de los vecinos No papá Esa misma troca estaba estacionada ahí Cuando nos fuimos a cenar Vaya que tienen dinero estos cabrones Cuatro, Calibre Quédense a vigilar Cuatro Los demás Adiós Calibre Vemos el pinche arco que está ahí Ya está Caminale A ver cabrón Explícame qué está pasando Con la novedad patrón Que el pinche viejo ese Tiene bastante dinero Lo he estado investigando anteriormente Y tiene negocios en Estados Unidos Restaurantes Y no sé qué tantos pinches madres allá Esto es la recuesta Además Un poquito de Tiranito extra no nos haría daño Verá que sí mamacita Déjala cabrón Dejen a mi hija Yo les daré todo lo que pidan Pero dejen a mi hija por favor ¿Así nomás vivos? No Los vamos a dejar así nomás muertos Ya saben lo que tienen que Vámonos Vámonos Fíjate que me llamaron Que encontraron a un descabezado otra vez ¿Y tienes que irte así? No me voy a echar un café Yo pensábamos que andaban de cacería Esas balas no eran para cazar animales Hay que peinarla sola Para mí Que esos balazos venían de un rancho No muy lejos de aquí ¿Cuál es el rancho más cerca del pueblo? Uno que está a media hora de aquí comandante Vamos a revisar Para que nadie esté en peligro Caray Bueno mijo Me mandó llamar el patrón de urgencia Pero regreso en un momento Aquí me esperas Para que me cuentes Todas tus aventuras Fue allá mijo Ok papá ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Sí déjame! ¡No! ¡No! ¡Ay no! ¡Ah! Amarlo y respetarlo Todos los días de tu vida Acepto ¡Siento! 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 ¡Siento pinche muerto! Aquí está el dinero patrón Tiene más Ahora sí nos tocó suerte Ya lo hicimos Sí Gracias Calibre Ok papá Mataron toda su familia Yo no me esperaría Y sabe Hemos estado recibiendo amenazas No se preocupen Que no les va a pasar nada No le llores Su querida espada Es infiel ¿Cómo? Es una perra ¿Con qué me engañabas? ¿Cuáles hombres? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? translations Echale un ojito a esta. Ah, caray. Precisamente lo que andaba yo buscando. Nada más para que vea. Calibre 50. Mucho gusto, señores. Yo soy el potro. Y soy el que manda aquí. Y soy el que ha matado a los otros comandantes que han llegado aquí. Y soy el que va a matar a Roger. ¡Documentos! ¡Almas, armas! ¡Bájense, Jaisers! ¡Máles, arriba! ¡Cuidado, Jaisers! ¡Cuidado, Jaisers! ¡Quítate! ¡Revisen la camioneta! ¡Qué rato! ¡Ay, chaparrito, vean! ¡Vean, veanlo por nosotros! ¡Ay! ¡Huerita linda! ¿Por qué voy hasta el fin del mundo, chiquita? ¡Amigo, están grandotas! ¡Y aunque me caguen, sí! ¡Ah, no! ¡Paparrito! ¡No puede ser! ¡Te matamos! ¡No puede ser! Ya ves que no, cabrón Ahora los que se van a morir van a ser ustedes Estos cabrón me están presionando de más ¡Paparrito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Norccective! ¡Ay! ¡ XYZ que me伊! ¡Ah, no! ¡Clla! ¡Clapparrito! ¡Buenfenfe! ¡Al rocksWhat?! ¡Ah! ¡Buen pluja! ¡Claraimer odio! ¡Porlege! Aquí está esta arma La encontré en donde te encontré a ti Espero te sirva Gracias Con esta voy a vengar a mi padre Que Dios te bendiga y te ayude Gracias Me siento muy vieja Me siento que no voy a morir Me siento muy cansada Ay, me siento mal, mija No voy a morir Ya muy pronto van a poder descansar en paz Ya estoy terminando con estas ofrecidas No voy a morir No voy a morir No voy a morir No voy a morir